Con rechazo al uso de armas nucleares, China contempla mediar en el conflicto de Rusia y Ucrania. Los combates entre las fuerzas rusas y ucranianas continuaron este sábado en Ucrania, especialmente en el este, en momentos en que China avanza en sus gestiones para mediar en busca de una salida a un conflicto que ya entró en su segundo año. China, un socio cercano de Rusia, no había tomado hasta ahora una posición sobre la invasión, pero el viernes publicó un documento de 12 puntos en el que exhorta a las partes al diálogo, insiste sobre el respeto a la integridad territorial, se opone a todo uso de armas nucleares. Mientras que los países occidentales acogieron la intervención diplomática china con escepticismo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dijo dispuesto a trabajar con Pekín y anunció su intención de reunirse con su homólogo Xi Jinping. Por su parte, Rusia aseguró apreciar los esfuerzos chinos, si bien insistió en la necesidad de reconocer la anexión de cuatro regiones ucranianas reivindicadas por Moscú. Desmarcándose de las dudas de Estados Unidos o Alemania, el presidente francés, Emmanuel Macron, consideró que el hecho de que China se comprometa con los esfuerzos de paz es muy bueno, y anunció que viajará a Pekín a principios de abril. Aliado estratégico de Moscú, China se abstuvo el jueves en el voto de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que exigía una retirada inmediata de las tropas rusas. Piden a China no entregar armas a Rusia. Macron, cuyo país es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, consideró que la paz solo es posible si incluye el fin de la agresión rusa, la retirada de las tropas y el respeto a la soberanía territorial y del pueblo ucraniano. El presidente francés ha pedido a China que no entregue armas a Rusia y que ayude a presionar a Rusia para que, evidentemente, no utilice nunca armas químicas ni nucleares, y que detenga esta agresión antes de una negociación. Las autoridades chinas anunciaron este sábado la visita el 28 de febrero del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, aliado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y quien prestó el territorio de Bielorrusia para el lanzamiento de la ofensiva rusa. Kazajistán, peso pesado económico de Asia central y aliado de Rusia pero que hasta el momento había adoptado una posición de equilibrio en el conflicto, mostró su apoyo a la propuesta china. Ucrania prevé una victoria contra las tropas rusas. En el terreno, Ucrania dijo que estaba vigilando la actividad de la flota rusa en el Mar Negro. Según la portavoz del comando sur del ejército ucraniano, Natalia Gumenjuk, las fuerzas rusas han movilizado nueve buques, incluido un lanzador de misiles. Desde ayer, han duplicado su agrupación, lo que podría indicar preparativos para una mayor expansión. Ya ha sonado una alerta aérea dos veces hoy sobre todo el territorio de Ucrania y en las regiones meridionales, afirmó. El parlamento ucraniano aprobó aumentar a dos kilómetros de ancho una franja a lo largo de las fronteras ucraniano-rusa y ucraniano-bielorrusa que será territorio minado. El viernes, cuando la operación militar rusa en Ucrania cumplió su primer año, el presidente ucraniano afirmó que creía en la victoria inevitable de su país contra Rusia este año. El número dos del Consejo de Seguridad ruso, el expresidente Dmitry Medvedev, también prometió la victoria y afirmó que Rusia estaba dispuesta a llegar hasta Polonia. De visita en Kiev, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunció la primera entrega de cuatro tanques Leopard 2 y aseguró que otros blindados llegarían en unos días. Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también mencionó la entrega de cuatro Leopard 2 adicionales, hasta un total de ocho. La Unión Europea aprobó el viernes su décimo paquete de sanciones destinadas a golpear la economía rusa y empresas iraníes acusadas de contribuir a la operación militar rusa. En total, afectarán a 121 personas y entidades, entre ellas fabricantes iraníes de drones, precisó. Gracias. 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 Gracias.